Y qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario. Estoy lista con los detalles y el reporte meteorológico que es lo que sucede esta tarde ya miércoles. Mitad de semana, 34 grados, el cielo parcialmente soleado y un ambiente bochornoso. Esto durante esta tarde para que lo consideren por la noche. Algunas nubes agradables y 25 grados de temperatura ya para finalizar. ¿Qué esperamos a lo largo de los próximos días? Le platico, presten mucha atención este jueves. Brumoso, cielo parcialmente soleado, 19 con 32. Atentos ante la probabilidad de algún chubasco. Esto ocasional para viernes, sábado en un 30%, valores de 31 a 32 grados para que lo consideren. El domingo, cielo parcialmente soleado, 20 y 38. Los valores que estaremos experimentando el próximo lunes nuevamente este incremento de la nubosidad. Y la atentera probabilidad de lluvia en un 30%, 20 con 25. Los valores que se estarán registrando, consideralo por supuesto dentro de sus planes. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme les cuento que desde Nueva York Cats, un clásico original de Broadway, llega a Show Center Complex. Cats es un musical para toda la familia y nos cuenta la historia de una noche mágica. Donde la extraordinaria tribu de los Jellicle Cats se reúnen para elegir al felino que trascenderá a una nueva vida. La producción llega con cinco funciones. Su totalmente nueva producción, impresionante orquesta en vivo y sus majestuosos vestuarios. Del 28 al 30 de abril en Show Center Complex. Pero eso no es todo. En la compra de excesos y intereses, los boletos ya están disponibles en superboletos.com y en taquilla de entretenimiento.